En lo alto de los Andes, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentran Wilka y Paxel, una pareja de ancianos cuyas vidas están marcadas por la soledad y la desolación total. Aquí, donde el viento gélido azota sin piedad alguna y la miseria se cierne como una sombra implacable, ellos subsisten junto a su fiel compañera, Wawita, su perro mascota y sus leales animales, las ovejas y la llama. En este rincón inhóspito, su único refugio es la tierra misma, de donde extraen lo necesario para sobrevivir. Una existencia marcada por la belleza áspera de la naturaleza y la crueldad del destino. Ponte cómodo y acompáñame a ver Huaynaipacha. Huaynaipacha es un término quechua que significa Eternal World or Eternity o Mundo Eterno. Es un concepto utilizado en la cosmología andina para describir el mundo espiritual o invisible que existe junto al mundo físico. Ahora nos adentramos en esta triste historia de origen peruano, un relato que refleja una realidad compartida por todos los países latinoamericanos o andinos. A pesar de los años, Wilka y Paxi no renuncian a sus rutinas diarias, entretejidas con las labores del campo, la confección de tejidos y los rituales sagrados en honor a sus deidades. Cada cosecha, cada tejido, cada comida preparada con esmero, es un tributo a la vida y un rezo silencioso por días mejores. Aunque el tiempo ha dejado su huella en sus cuerpos cansados, su espíritu sigue ardiendo con la esperanza de un mañana más luminoso. Pero entre las sombras del crepúsculo se esconde una melancolía profunda, alimentada por la ausencia de su único hijo. Noches enteras, Paxi se sumerge en sueños turbios, donde la figura de su hijo se desvanece en la oscuridad, dejando tras de sí un vacío doloroso. La esperanza se desvanece como la luz de un candil en el viento, mientras los días pasan y las tareas se vuelven más arduas. El desgaste del tiempo se refleja en el deshilachado poncho de Wilka, una metáfora de su propia fragilidad ante el implacable paso de los años. Aún así, cada mañana los encuentra en la cima de la colina, con los ojos escudriñando el horizonte, esperando en vano el regreso de su hijo. La decepción se cierne sobre ellos como una sombra gris eclipsando la esperanza, y sumiéndolos en un abismo de desesperación. En la quietud de la noche, mientras el viento susurra entre las rocas y las estrellas titilan en el firmamento, Wilka y Paxi se aferran a la esperanza frágil como un hilo de seda que su hijo Antuco regresará. Aunque su padre cree que no regresará nunca, pero en el silencio de su murada la verdad se hace evidente e innegable. Su hijo los abandonó y jamás volverá, y así, entre susurros de lamento y suspiros de resignación, se desvanecen los sueños de un reencuentro que nunca llegará. En la fría y desolada cumbre de los Andes, Wilka y Paxi aguardaban con el corazón lleno de esperanza la llegada de su hijo, anhelando un reencuentro que parecía destinado a no llegar nunca. La mañana siguiente sería testigo de su decepción más grande, una verdad dolorosa que pesaba como una loza sobre sus cansados hombros. La celebración del Pachacuti el inicio del nuevo año debería haber sido motivo de alegría, pero la sombra de la tristeza se cernía sobre ellos, empañando cualquier intento de festividad. Paxi, en su afán por encontrar un resquicio de esperanza, buscaba en las hojas de coca la respuesta a su destino incierto. Sin embargo, lo que Wilka reveló con el oráculo de la coca no fue más que preocupación y desasosiego. La escasez de fósforos vital para su supervivencia en aquel inhóspito paraje los obligaba a emprender un peligroso viaje al pueblo más cercano, pero antes debían resolver el problema de su precaria casa y reparar la filtración del techo, pues si no lo hacían, esto podría traer problemas más graves, una tarea monumental que exigía lo mejor de sus ya exhaustas fuerzas. Es Wilka quien sube al techo y a duras penas consigue repararlo. Mucho más tarde, mientras la tormenta se cernía sobre ellos, Wawita, un término derivado de territorios andinos que puede tomar el significado de bebé o similares, en este caso es tomado como mascota y es el perro quien va a hacerse cargo de las ovejas, mientras Wilka y Paxi buscaban refugio y planeaban su partida. A pesar de conocer los desafíos que le aguardaba a Wilka en el camino, pues solo él estaba dispuesto a hacer esta titánica misión, las cosas no saldrían muy bien. Consciente de la importancia de los fósforos para su supervivencia, sin embargo, el agotamiento físico y emocional comenzaba a cobrar su precio, y Wilka alcanzaba el límite de sus fuerzas. La tormenta implacable complicaba aún más su ya precaria situación. Wilka, agotado y desesperado, tomó la decisión de continuar con este arduo viaje. El cansancio lo llevaría a colapsar en una escena demasiado triste, donde lo vemos cayéndose de cansancio en medio camino. En este lugar inhóspito donde nadie puede llegar, Wil se dispone a regresar con su llama a casa, pues la tormenta ha impedido que continúe su camino. Mientras él regresaba con un aura de penumbra, Paxi se disponía a ir a buscarlo, pues la tormenta podría haber significado algo grave. Para suerte de ambos, se encuentran en el camino, y pasan la noche apiñados detrás de una roca, junto a su inseparable llama, quien les ayuda a cargar todas sus cosas. Paxi le da fatales noticias. Sus cerillos se han terminado, preguntándole ahora qué van a hacer. Wilka le propone conservar la brasa del fuego, y utilizarlo hasta que puedan ir al pueblo más cercano. Pero las cosas tristes no terminan para la pareja de ancianos, pues al regresar a su bregaria casa, no encuentran a su perro guaguita. Además, todo su ganado de ovejas están muertas, sumiendo a la pareja en la tristeza absoluta. Paxi no puede hacer más que llorar. Resulta que mientras no estaban, un lobo consiguió matar a todas sus ovejas, y así veríamos a estas siendo enterradas. Este paisaje es demasiado sepia, trágico y melancólico, pues ahora como sus ovejas eran su fuente de alimento, ya no les queda nada para comer. Además, su perro mascote está desaparecido, y ya no les queda nada. La noche que siguió fue testigo de su desgracia más amarga. Sin hogar, sin comida, y con la incertidumbre como única compañera, se preguntaban qué les deparaba el futuro. El recuerdo de su hijo, ausente y olvidadizo, solo aumentaba su pesar, llevando a Wilka a aceptar la dura realidad que les rodeaba. Con el fuego menguante y los estómagos vacíos, la opción más dolorosa se presentaba ante ellos, con Wilka sugiriendo comerse a la llama. Paxi decidió tomar esta opción más dolorosa, pues no había otra. Con el corazón roto pero decidida, sacrificaba a su amada llama, en un acto de desesperada generosidad. Y mientras el fuego se extinguía lentamente, la salud de Wilka se desvanecía, víctima del agotamiento y la desesperación, además del implacable clima que habían marcado sus últimos días. En la oscuridad de la noche, con el eco de sus lágrimas resonando en el vacío, Wilka y Paxi enfrentaban su destino con resignación y tristeza, sabiendo que su lucha había llegado a su trágico final, pues Wilka estaba muy enfermo, e inevitablemente dejaría el mundo de los vivos. Aunque Paxi, en su desesperanza por no perderlo, le prometía coserle una nueva cobija para el frío, o un poncho, pero esto no impide su cruel destino. Ante la muerte de Wilka, Paxi se encuentra sumida en un profundo vacío, despojada de todo lo que alguna vez fue su vida. Ahora, en la oscuridad de su pérdida, solo le quedaba la dolorosa opción de partir, dejando atrás el lugar que alguna vez llamó hogar, enfrentándose a un futuro incierto y desolador. Pero antes de emprender su viaje final, Paxi siente la necesidad de cumplir con su último acto de amor y devoción hacia su esposo ya fallecido. Con manos temblorosas, Paxi coloca en el regazo de Wilka la protección de Antuco, aquel hijo que nunca llegó a sus brazos. A pesar de los años de espera, la esperanza de verlo regresar nunca se desvaneció por completo en sus corazones. Pero ahora, con la partida de Wilka, esa ilusión se desvanece como una sombra efímera en la oscuridad. Hasta incluso vemos que levanta un conjunto de rocas, simbolizando sus pérdidas, pero una de estas simplemente se desvanece. Así, con el peso de la pérdida aplastando su alma, Paxi se despide de todo lo que alguna vez amó, y se aventura hacia un destino incierto, donde la soledad y la melancolía serán sus compañeras eternas. Winia y Pacha llegan a su fin, dejando a Paxi envuelta en la tristeza de un amor que nunca conoció la plenitud, y partiendo hacia un futuro que parece despojado de todo consuelo y esperanza. Es una historia bastante trágica y hasta incluso acrónica y atemporal. No sabemos en qué época está situada la película, pero hay algo innegable. Retrata la realidad de muchos países andinos, como Perú, Bolivia, Ecuador. En lo personal, los personajes que vi en esta película podrían ser literalmente cualquier anciano que vi en mi viaje a Cusco, Perú. Como les digo, es una realidad innegable. Las voces de aquellos que han sufrido en silencio resonan en el viento. Esta triste historia refleja lucha y sacrificio, sueños rotos y esperanzas perdidas, donde solo se escuchan lamentos de aquellos que han sido olvidados por la sociedad.